En los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, se relata un momento crucial en la vida de Jesús, su tentación en el desierto. Este episodio ocurre después de su bautismo en el río Jordán y antes del comienzo de su ministerio público. La tentación de Jesús representa una lucha interna entre su humanidad y su divinidad, demostrando su capacidad para resistir las influencias negativas y mantenerse fiel a su misión. La preparación de Jesús en el desierto, después de su bautismo en el río Jordán, es un momento de gran significado en su vida y ministerio. Después de vivir una vida discreta en Nazaret, Jesús acudió a Juan el Bautista para ser bautizado en el río Jordán. Este acto simbolizó la iniciación de su ministerio público y marcó un punto crucial en su vida. Al ser sumergido en el agua, se manifestó públicamente como el Hijo de Dios, recibiendo la aprobación de Dios Padre con las palabras, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 17. Después del bautismo, el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto. La elección del desierto para su preparación no fue accidental. En la Biblia, el desierto a menudo se asocia con la soledad, la prueba y el encuentro con Dios. Era un lugar alejado de las distracciones y comodidades del mundo, donde Jesús podría centrarse completamente en su misión y fortalecer su conexión con Dios. Jesús pasó cuarenta días y cuarenta noches en el desierto. El número cuarenta tiene una connotación significativa en la Biblia, asociado con la preparación y la purificación. Por ejemplo, los israelitas pasaron cuarenta años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Durante este período, Jesús se abstuvo de comer y dedicó su tiempo a la oración y la meditación. El ayuno de Jesús durante este tiempo demuestra su autonegación y compromiso con su propósito divino. Al renunciar a las necesidades físicas básicas, Jesús estaba simbolizando su voluntad de sacrificar su bienestar personal en busca de una conexión más profunda con Dios y su llamado a la misión. Durante su estadía en el desierto, Jesús fue tentado por el diablo en tres ocasiones, como se mencionó en el desarrollo anterior. Estas tentaciones fueron una prueba de su fortaleza espiritual y su determinación para resistir las influencias negativas. La victoria de Jesús sobre las tentaciones demuestra su naturaleza divina y su capacidad para resistir el pecado, sentando así un ejemplo para toda la humanidad. El tiempo que pasó Jesús en el desierto fue una preparación crucial para su ministerio público. Le permitió clarificar su identidad como hijo de Dios y fortalecer su relación con Dios Padre. Además, al enfrentar las tentaciones y vencerlas, demostró que estaba preparado para cumplir su misión con integridad y obediencia a la voluntad de Dios. La tentación del pan es la primera de las tres tentaciones que Jesús enfrenta en el desierto, según los relatos de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Esta tentación se centra en las necesidades físicas y básicas de Jesús después de un ayuno prolongado de cuarenta días y cuarenta noches. El hecho de que el diablo tentara a Jesús con pan después de un ayuno prolongado no es simplemente una prueba física, sino también una representación simbólica de las tentaciones más profundas y sutiles que enfrenta la humanidad. La tentación del pan representa las necesidades materiales y el deseo humano de satisfacerlas de forma egoísta y autónoma, sin depender de Dios. Jesús, al rechazar esta tentación, demuestra su comprensión de que su misión trasciende las necesidades físicas y que su confianza y dependencia deben estar en Dios Padre. Cuando el diablo sugiere que Jesús convierta las piedras en pan para saciar su hambre, Jesús responde citando las Escrituras. Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4. Esta cita proviene del Antiguo Testamento, específicamente de Deuteronomio 8.3. Jesús demuestra su conocimiento profundo de las Escrituras y su entendimiento de que el alimento físico es importante, pero que la verdadera sustancia de la vida proviene de la palabra y la voluntad de Dios. En esta tentación, Jesús nos enseña que la vida no se trata sólo de satisfacer nuestras necesidades materiales, sino también de nutrir nuestra alma y espíritu mediante una relación cercana con Dios. La humanidad a menudo se encuentra tentada a buscar la satisfacción inmediata de sus deseos físicos, dejando de lado lo espiritual y lo trascendente. Jesús nos recuerda que nuestro ser interior necesita nutrirse con la palabra de Dios y la comunión con Él para encontrar verdadero significado y propósito en la vida. Al rechazar la tentación del pan, Jesús también reafirma su confianza en Dios Padre como proveedor y protector, en lugar de ceder ante la tentación de tomar el asunto en sus propias manos y satisfacer su hambre con un milagro, Jesús confía en que Dios proveerá en el momento adecuado. Esta actitud de confianza y dependencia en Dios es un ejemplo para nosotros, recordándonos que podemos confiar en que Dios cuidará de nuestras necesidades si confiamos y seguimos su voluntad. La tentación del poder y la gloria es la segunda de las tres tentaciones que Jesús enfrenta en el desierto, según los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Esta tentación se centra en el deseo humano de obtener poder, reconocimiento y dominio sobre el mundo. El diablo llevó a Jesús a una montaña alta, desde donde pudo contemplar todos los reinos del mundo en su esplendor. El diablo le prometió a Jesús el dominio sobre todos esos reinos y lo adoraba. Esta tentación representa la ambición humana por el poder y la gloria, y la disposición a comprometer principios y valores para obtener control y reconocimiento. La propuesta del diablo no sólo ofrecía poder y dominio sobre los reinos del mundo, sino que también implicaba adorar al diablo como parte del trato. Al hacerlo, Jesús tendría que renunciar a su lealtad a Dios y someterse a una entidad malvada. Sin embargo, Jesús reconoció la importancia de adorar sólo a Dios, rechazando la idea de postrarse ante el maligno. La respuesta de Jesús a esta tentación fue categórica y llena de sabiduría. Él dijo, Vete, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y a Él sólo servirás. Mateo 4.10. Esta respuesta proviene de las Escrituras, específicamente de Deuteronomio 6.13, donde se enfatiza la importancia de adorar y servir sólo a Dios. Al resistir esta tentación, Jesús demostró su profunda comprensión de que su misión no estaba centrada en obtener poder y gloria terrenal, sino en cumplir la voluntad de Dios y llevar a cabo su plan redentor para la humanidad. Jesús no estaba interesado en establecer un reino terrenal, sino en establecer el reino de Dios en los corazones de las personas. La tentación del poder y la gloria nos enseña sobre las trampas del orgullo y la ambición egoísta. Jesús nos muestra que el verdadero poder y significado no se encuentran en la autoridad mundana, sino en la fidelidad a Dios y en seguir su voluntad. Al elegir adorar sólo a Dios, Jesús reafirma que la verdadera adoración y obediencia deben dirigirse al Creador y no a las cosas temporales del mundo. La respuesta de Jesús ante esta tentación también revela su humildad y devoción a Dios. Él no se dejó seducir por la oferta de poder y gloria, sino que mantuvo su lealtad y confianza en el Padre Celestial. Al hacerlo, Jesús nos brinda un ejemplo de cómo resistir las tentaciones del mundo y permanecer centrados en el servicio a Dios y a los demás. La tentación del espectáculo milagroso es la tercera y última tentación que Jesús enfrenta en el desierto, según los relatos de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Esta tentación pone a prueba la confianza y la relación de Jesús con Dios, desafiándolo a demostrar su divinidad de una manera espectacular y audaz. El diablo llevó a Jesús al pináculo, la parte más alta del templo en Jerusalén. Desde allí, le dijo que se lanzara hacia abajo, asegurándole que los ángeles lo rescatarían antes de que tocase el suelo. El diablo utilizó citas de las Escrituras para respaldar su propuesta, citando el Salmo 91.11.12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esta tentación tiene como trasfondo la idea de que si Jesús realizaba un acto milagroso llamativo y espectacular, la gente creería inmediatamente en Él como el Mesías y el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús rechaza la tentación porque poner a prueba a Dios de esa manera sería una demostración de falta de fe y confianza en su plan divino. Jesús responde al diablo citando el Deuteronomio 6.16. No tentarás al Señor tu Dios. Con esta frase, Jesús enfatiza la importancia de no desafiar a Dios para demostrar su poder o presencia. Él comprende que Dios no debe ser manipulado para hacer milagros como una exhibición de su divinidad. En cambio, Jesús elige confiar en el tiempo y la manera en que Dios revele su voluntad y poder. La tentación del espectáculo milagroso nos enseña sobre la fe, la humildad y la confianza en Dios. Jesús muestra que el verdadero poder y la divinidad no se prueban mediante actos sensacionales y asombrosos, sino a través de una relación genuina con Dios y una obediencia a su voluntad. Jesús se niega a ceder ante la presión de demostrar su divinidad de una manera espectacular para impresionar a la gente y, en su lugar, sigue el camino de la humildad y la fe. La respuesta de Jesús también refleja su prioridad de seguir la voluntad de Dios por encima de todo. Él reconoce que cumplir con la tentación del diablo sería ceder a la búsqueda de la aprobación y el reconocimiento humano, desviándose de su verdadera misión de redimir a la humanidad y obedecer la voluntad de Dios. La tentación de Jesús en el desierto es un episodio poderoso que resalta la fortaleza espiritual, la sabiduría y la dedicación de Jesús a cumplir la voluntad de Dios. A través de este evento nos muestra cómo resistir la seducción del pecado y seguir el camino de la rectitud. Es un ejemplo atemporal que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas internas y a buscar la guía divina en cada paso de nuestra vida. La historia de la tentación de Jesús nos recuerda que, con la ayuda de Dios, podemos superar cualquier adversidad y permanecer firmes en la fe. Espero que este video haya sido útil para todos ustedes y que juntos podamos caminar hacia una vida llena de propósito y amor. No olviden suscribirse al canal para más contenido enriquecedor como este. Hasta la próxima.